No se puede estar en Montevideo y estar en Montevideo al mismo tiempo. El cuerpo quedó sobre la playa, como ropa caída a mi camisa, estas medias llevadas por el viento. Yo habitaba mi cuerpo, yo pisaba la arena, yo era el dueño del agua y del caballo. Y el miedo me crispa las espaldas para no derrumbarse como un rosal podrido. Y la alegría me alza por los brazos como a un amenazado. Yo habité el horizonte vertical y el cielo de la ira. Y nadie, hermanos, nadie vio el jinete sobre el agua. Nadie vio el jinete sobre el agua. Lujuria, la chair et triste, el as, pero, ¿y la fantasía? ¿Y es mental un pecado si usamos los sentidos? Por los nueve agujeros del cuerpo como un guía, un vértigo fue abriendo las llaves del alivio. No es el apelo mudo de la especie en el tiempo que nos habla de lejos, como de un deber último. Ese goce no tiene ni locura ni exceso. Es el dios de los hijos, el secreto del mundo. A ti, vieja lujuria, te cometí tan poco y tanto algunas veces. Fui más allá del sexo. Hubo hombres que me amaron. Y el amor no es vicioso. Pero a ti te entregué la otra faz del deseo, donde se desvanecen actos contra natura, cuando yo me perdía en las nalgas de Eros. Y hoy palpo en tus palabras concupiscencia impúdica y mi vicio más íntimo acaba en desenfreno. Me desliza la piel de la noche. Soy arcaico por nacimiento. Traigo conmigo el abismo aterrado al borde de los astros y un planeta al acecho. He visto mi perfil al carbón, la parte sideral de la vida, lagada en el agujero negro de los días. Y yo escribía poemas buscando la salida al laberinto de los huesos. Me desliza la piel de la noche. Restos de los cuerpos mechones de cabello como el de la cinta azul en la caja repujada. El diente de leche engarzado en un anillo y perdido en cajones que daban siempre al más allá. Mis preguntas al polvo gris que fue Jeanne el que sostuve en mis manos y que voló con el viento del mar. Ya nadie leerá en mi mano los secretos de las líneas como rutas, huellas, guías. Cubre la piel de la noche el polvo dulce de los muertos. Cubre a Juan la calle Libres, la de los paraísos que entonces declinaban los días San Latín y yo los besitos de los años sesenta. Enumero los días de salvar San Antonio, poemas, tréboles para la buena fortuna. Las cruces de sal gruesa contra el mal de ojo. Y la alarma del sexo que serguía sobre la piel de la noche. El deslizarse suave del amor que acababa y no acababa como los versos, como mi tiempo, como hoy te ambulo entre mis muertos, como astros y escribo los últimos poemas. Al fin la noche abrupta de este mantra. Noche, puta vigilante. Te canjeo tu visión. Yo te doy el contrabando armado por los hombres cada día. Te compro tu mentira. Yo traiciono tus trampas y atravieso tu aduana más furtiva. Yo soy la bestezuela salvaje en tus collares. Yo soy la prostituta y el que no soportó la pesadilla y huyó y soy el travesti fantasiado en tus ampollas. Yo le canto a tu danza de gatos encelados. Soy el trueque de tu gozo. Mi reverso, mi negado perfil iluminado, mi piel, tres veces acosada en sus fronteras, mi parcela de sol, mis cercadas palabras. Y te acercaste a tu hora última. Con los ojos vacíos y en las manos tu pupila, resplandeció de siete rayos y de siete colores cuando abriste tu boca a la trompeta. La voz que habías oído desde un dragón de espera se enredó entre tus pies. El hipopótamo se alejaba de ti hacia el pantano y arrancaste tus orejas y viste sin arcángel la madeja de mentiras y el vellón de dolor estaba intacto y en tu grito final tu sangre huyó de espanto y solo viste un esqueleto azul y otra agonía.